Philots News nos trae en exclusiva ahora un taller sobre mapa conceptual. El mapa conceptual consiste en la representación de contenidos mediante conceptos o ideas que se unen mediante enlaces o conectores. Asimismo, el mapa conceptual es un resumen en el que se grafican, a través de ideas o conceptos unidos por conectores o enlaces, los tópicos principales de una obra, de un determinado asunto o de uno o varios temas. Igualmente, el mapa conceptual es un diagrama donde los conceptos o las ideas, juntamente con sus enlaces o conectores, posibilitan resumir temas, unidades, capítulos o textos. Podemos encontrar modelos de mapa conceptual en libros y en la red. De hecho, pues, hay claros ejemplos de mapa conceptual en... El mapa conceptual se caracteriza porque mientras los conceptos o las ideas van encerradas en círculos, óvalos, cuadrados o rectángulos, los enlaces van al aire libre. El mapa conceptual puede usarse como estrategia en enseñanza y aprendizaje, por lo que permite que didácticamente se resuman contenidos. Como mapa que es, tiene un punto de partida, desde donde surge el recorrido que debemos seguir. Como diagrama, siempre va a fluir de arriba hacia abajo, por lo que mayormente presenta esta organización. Exige llevarse de las indicaciones, las pistas, que puedan facilitarse. De este modo, obliga a mantener las rutas, los recorridos, pues la finalidad es explorar mejor los contenidos. Informo para Filots News, Dominus Dark.